Y obviamente lo que pasó, que son cosas muy normales en Cali, Cali es, la verdad, vi que una, hay un video por ahí que está rondando una cosa que es, no, una cosa re extraña, güey, aunque usted la va a hacer a esa, si yo, oye, esa mierda, como no la voy a ver, yo le di la ahí todo, una cosa re bestial, eso fue aquí, no, este, este. Fuimos a ver el evento de Westex King Papá, es que no es normal, no, fuimos a ver el evento de Westex King Papá, fuimos a ver, es que, yo lo veo como tan normal, o sea, yo ya lo veo como tan normal, algo no rea, y yo no me quiero reír, y no quiero decir por qué, que no rea que Cali tenga normalizado eso, pero, por ejemplo, cuando nosotros íbamos, les quiero contar, cuando nosotros íbamos, esta historia es de Aida, Aida se la pueden contar, es verdad, Aida coge y me dice, es que tiene que ir a Cali, le digo yo, bueno, bebé, vaya mucho cuidado, vaya con seguridad, normal, porque, una cosa, usted puede andar en Cali tranquilo, y a usted no le va a pasar nada, pero si usted es una persona conocida, parce, obviamente usted está expuesto a que más gente lo vea, y que de pronto quiera robarle, porque saben que tras de eso usted tiene plata, eso es lo que la gente no entiende, cuando dicen, uy, estos maricas viven una movie, una película, y es como que socio, no es vivir una movie, lo hemos vivido en persona, lo hemos visto, con amigos, o sea, usted es una persona conocida, y saben que usted tiene plata, usted le entra, entonces hay que ir con cuidado, y hay que andar con cuidado, si usted es una persona normal, yo creería que tranquilamente puede andar por Cali, el caso es que, Aida le digo eso, Tim, va a ir a hacer una publicidad, va a ir a hacer la publicidad, y cuando llega a hacer la publicidad, en Cali, llegan y le dicen, bueno, vamos a tener que aplazar a la publicidad, porque al dueño, al dueño del local, le dieron un tiro en la espalda, en los Aida 20 Nights, que bueno, al dueño del local, le dieron un tiro en la espalda, vamos a aplazar por la publicidad, se hace después, y le dice a un socio mío, que es amigo mío también, que llama Charlie, y es la buena, que vayan a comer, y va y lo espera en el restaurante para comer, y cuando ya está esperándole en el restaurante, lo llama, llama al man, y le contesta la enfermera desde el hospital, diciéndole, en este momento, lo estamos operando, porque le acaban de dar un tiro en el brazo, en un solo día pasó eso, no estamos hablando mierda, en un solo día, se los digo, es una historia de Aida, eso no es mío, de Aida, y a ella le pasó, entonces, cuando uno dice que Cali es caliente, es porque realmente es caliente, no estamos hablando mierda, la gente de pronto no se da cuenta, porque bueno, son personas del común, pero cuando uno tiene dinero y eso, y que cuidas, entonces, ¿qué pasó acá? Supuestamente hay una teoría que llegó alguien en un Mustang con cadenas, y es como que, socio, hay mucho tumulto, hay mucha gente, se supone que esa es la teoría. Fuimos a ver el evento de West Ex Kimpapá. Fuimos a ver el... Y no sé si habrán bajado uno ahí, la verdad, no tengo ni idea, pero Cali, a ver, yo amo mucho Cali, y quiero mucho Cali y todo, pero Cali ya es hora de que gonorrea, de que ponga un orden, ni siquiera el... es que el gobierno también, brother, pareciera, o sea, retenes, que quiten armas, eso, yo creería que esa arma es una traumática por como se escuchaba, pero aún así, usted no puede estar con traumáticas por ahí, una traumática te mata, un tiro con una traumática, acá te chulea de una. Sí, sabes, como que, parce, cada vez que uno va a Cali, es un problema así, se los juro, por ejemplo, cuando nosotros regresábamos, regresábamos al hotel, llegaron unos maricas en unas motos para unas, no sé, cinco, seis personas en unas motos, pero, parce, eran unas DTs y había hasta una DR, policía cambiada de color, y yo, ay, go, no, ra, espérate, que es que aquí se va a formar una vuelta, ¿sí me entiende? Llego yo, ay, go, y nosotros andamos en camionetas blindadas y lo que sea, obviamente yo tenía más joyas encima que diez, yo iba más protegido, pero cuando yo voy viendo que se aterriza esa gente, yo le dije, no, la derecha es que se bajan y les lleguen ustedes primero, le dije yo a los guardias, se bajan todos pa', se bajan todos, sale un marica que estaba conmigo, va sacando una mochila y va sacando un largo así que yo digo, socio, ey, pero que, eso que es, bro, un uchurus, ese marica sacó una cosa re extraña ahí, y van saliendo todos esos maricas, pero pillé pues como la historia, salen, se bajan, ta', todos esos maricas, se baja, se baja José, Tim, se bajan tres y les entran de frente a sus hueones, y cuando les entran de frente, son el que, ey, 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 tranquilos, los manes ponen las manos ahí abajo, Tim, normal, somos seguidores, tranquilos, somos seguidores, y yo como que, papi, hasta los seguidores, papi, ahí aparecen gatos gonorrea, y hablé, me quedé charlando ahí un ratico con ellos, y están viendo, ellos sabían que yo estaba borracho, yo estaba llevado, pues, estaba cansado, pero es como que gonorrea, hasta, ahí uno desconfía de todo el mundo, de la propia inseguridad, que gonorrea que eso sea así, ¿sí me entiende? O sea, que gonorrea que eso sea así, brother, yo vi en celote y todos mis amigos de 14 años ya todos andaban con fierro, ya se habían bajado a más de uno, fija eso, o sea, que gonorrea hablar así, de una ciudad tan hermosa, tan bonita, weón, que gonorrea que también los caleños se sientan orgullosos de eso, porque es, papi, de verdad, los caleños son como que nuestra ciudad la más caliente, como que, bro, eso no es una competencia, que gonorrea decir que nuestra ciudad es la más caliente, de verdad, antes cambien esa, weón, nada, parce que Cali es muy hermoso, weón, y Cali tiene una gente muy chimba, y usted en Cali pasa muy chimba, pero que pereza, weón, que se formen cosas así, en momentos así como esto, quién sabe esto cómo habrá terminado, no tengo ni idea, pero son momentos chimbas, son momentos especiales, y cada vez que uno va pasa algo, es como que gonorrea, papi, cada vez que yo iba a Cali pasa algo así, vea, no les estoy hablando mierda, les lo juro, cada vez que pasa algo así, la otra vez con Steven en esa discoteca, que llega el dueño de la discoteca y tiene un problema conmigo, y cuando menos pensé yo, ya habían como cuatro socios míos esperándome afuera, y todos habían sacado un fierro desde los tobillos, y yo conozco un amigo en Cali, y hablo con el normal, tantinta, y ahí ya saben desarmar, armar una pistola, todos saben, papi, es que tienen todos los poderes, es como que gonorrea, antes de aprender a comer, saben, usar esa mierda, y la gente piensa, yo lo digo, yo no tengo nada que ver con eso, yo crecí en el barrio, y tengo mi calle, lo que sea, pues yo no soy bandido, saquen el seso de la cabeza, que para usted ser calle tiene que ser bandido, a mí no me gusta manipular fierro, ni nada, porque mi vida es muy bella, si me entiende, no me gusta, y me sorprende que allá todo el mundo manipule su vuelta, o sea, que todo el mundo allá tenga su juguete, como que todo normal, y cada vez que voy es un problema, y Steven también me ha probado, es que Steven por eso es así, va, Steven por eso, es que marica siempre es así, bro, imagina que la otra vez estábamos en Cali, llegamos a un McDonald's, esa historia real, y llegó marica, que es que aleteame, eso fue en los tiempos pues hace rato, yo no era famoso ahí, me entiende, yo no tenía nada de conocimiento ahí, y apenas llegué a ese marica aleteándome, sale Steven con un fierro, y se lo ponía ahí en el carro, como que diciendo, cualquier cosa te detono, y es como que, socio, entonces aquí uno no puede pelear a puño pues, aquí uno no le puede dar un puñito con alguien, con orrea, aquí no existe eso, ya aquí estaban esa actualización en Cali, para la real, es cualquiera del gato, y ya hay un fierro de por medio, eso está heavy, y Cali tiene que, va, de verdad, debería, y tiene que, poner un control de eso, un control, la gente muy Super Saiyajin, papi, la verdad, si siempre, yo la verdad, yo digo yo, a mí no me gusta eso, yo no me gusta eso, yo que mis socios anden con lo suyo, a mí no gusta manipular nada de eso, yo ando remelo, o me toca, lo manipulo, porque pues obviamente yo sé, pero, yo una por una como yo, va a evitar, a 100%, andar con una pistola, con orrea, yo soy cabeza de familia ahorita, se nos ve que yo soy cabeza de familia, y como voy a poner a inventar, si yo ahorita con orrea, tengo a Aida aquí, me toca responder por Aida, la riendo, los servicios, ahorita no solo yo, soy cabeza de familia, entonces no puedo ponerme a inventar, el caso es que bueno, aparte de eso, que es algo que obviamente se habló mucho, de que es un video rando, ese marica detrás de ese otro disparando, ya está risa con orrea eso, pero bueno, aparte de todo eso, pues de eso, que la realidad fue una bobada, es más, eso pasó antes de que yo llegara, mucho antes de que yo llegara, y cuando llegué, había hasta más gente, la gente ni se movió, ni se inmutó, papi, es que que bueno, imagínese brother, que algún seguidor mío, imagínese, tras de que le toca, espérame a que llegue, le den un tiro en la espalda, un seguidor mío, está relajado ahí, un tiro en la espalda, ay bueno, rea, después me escribe socio, me dieron un tiro esperándolo, uy no, yo no quiero eso bro, no voy a querer eso nunca, gracias Rudy por la suscripción, te lo agradezco, pero, eso no pasó nada, yo creo que no pasó nada, y es más, creo que ni siquiera le llegaron a conectar, algún tiro a alguno de los días, y eso fue lo único random que pasó, aparte de eso, pues también sucedieron varias cosas, por cierto, un seguidor en este momento, tiene que estar en el hospital, tiene que estar en el hospital, ustedes vieron el guardia, que yo estaba ahí, que el guardia era re grande, ese marica llegó casi con un dedo en la boca, la verdad, un dedo de verdad, un marica me metió la mano, como a cogerme el reloj, usted sabe que eso está puro gato papi, por ahí, ahí en el tumulto, y el marica lo mordió, y llegó con un pedazo de dedo weón ahí adentro, imagínese, un pedazo de dedo lo tenía ahí, para que la piensas dos veces antes de hacer una jugada de esas, porque es que a mí me dicen, como un pedazo papi, no me crean, es que no me creen, no me crean weón, no, como les digo, ese marica ya tiene que tener medio dedo weón, alguno por allá, por poner a meter mano, es que las cosas, un caníbal, un animal bro, porque yo le, yo, cuando yo iba a entrar, obviamente el tumulto de gente, pa, hay que entender gonorrea, que hay gente necesitada, hay gente muy rata, así me entiende, pero, a mí me gusta que la gente rata, pague por ser rata socio, porque que él quiere robar, y él piensa que nosotros nos hemos ganado las cosas robando, y nosotros la hemos trabajado, y tú,